El Ministerio de Salud Pública inició la reforma del sector salud con la capacitación de 11.000 empleados en materia de recursos humanos. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud Pública, dijo que el gran desafío es capacitar a todo el personal de salud. Con este programa se busca brindar un beneficio o un servicio de calidad a las personas que acudan a un centro hospitalario. Esta iniciativa contó con el respaldo de la Agencia Sonidos para el Desarrollo Internacional. Una enfermera antes de estos ajustes, muchas enfermeras con un estudio de enfermería estaban nombradas como concebre, estaban nombradas como camillera, estaban nombrados y ya esos salarios de esas enfermeras se han ofrecido esa discusión salarial. Eso es reforma, eso es cambio, a nosotros nos corresponde continuar ese trabajo de cambio. Entre ellos está seguido con la planificación de los recursos humanos, el desarrollo de los recursos humanos, la seguridad laboral, la carrera especial sanitaria. El acto de recursos humanos para salud contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en el país, James Wally Brewster, quien dijo que en nombre de su gobierno, apoya la iniciativa de emplear un sistema de salud de calidad.